Lunas, lunas, lunas que me dicen ves sin importar que mis pies vistan las chagas del error Lunas que me invitan a caminar al crepúsculo de otro adiós, solo lunas, llenas o no me invitan Y hoy lo hacen, ayer lo hicieron, mañana quizás Lunas, hoy me hablan de ti brillando distinto, lunas, esto me regalaron Paso los días pensando en que en mi la historia se repite, corazón destrozado Ya de vuelta la escondite entre mis entrañas, no vuelvas a salir Tus consejos me han herido y me hacen herir Me torné frío y lo cerré, me marché atrás, no miré, me encerré en mi sitio de versos Me transformé, tomé mi lápiz y escuché un fuerte ruido diluido Entre musas cantando próximas a mis oídos Nueva vez sentí aquella sensación, mezcla de miedo e ilusión en el cuerpo de la emoción Me sentí niño, tarde hasta el 99 cuando viamos real y la brisa aún conmueve Trayéndome el perfume de esa quien quería en secreto Verla a diario y sonrojarme de la vida era un decreto Ya veo que fuiste tú, el ruido lo provocaste Rompiste la cerradura, mi corazón penetraste No me importa la distancia, basta con oír tu voz Estoy esperándote, estoy esperándote Estoy desprovisto, lo has visto, aún no estaba listo Te explico mi condición, tus ilusiones no despisto Me hablaste hasta ahí dentro, tus palabras más en fuerte Tu mirada color sordona, mi orgullo inerte ante su resplandor Tu pelo baja en espiral, creo que podrás llenar mi soledad existencial La base de besos, bajo el cielo sin estrellas Porque ya no tiene más, te he obsequiado todas ellas Siento algo diferente, ya no temo equivocarme Sé que muchos me dirán, no vuelvas a enamorarte Sabes qué pasó, sabes cómo fue esa vez Gracias por sus consejos, gracias por su interés En esta me juego todo, mi cordura hasta la vida Creo ser correspondido en esta calle si hay salida No me importa la distancia, basta con oír tu voz Estoy esperándote, estoy esperándote No me importa la distancia, basta con oír tu voz Estoy esperándote, estoy esperándote Te ruego que no me falles, soy muy millón de ti No sé llorar porque mis lágrimas se niegan de mí Me queda esta última vida, si me muero fin del juego Si me caigo de esta octava no me salva ni mi ego Ya te dije, me dijiste las cosas que en Jairo viste Ya notaste que infinito coge las mismas a chiste Personas distintas, sentimientos similares Tienen cosas que decirte, palabras por millares Espero que no nos dejes, ya que ambos combinamos Luna media es un papel, las esencias fusionamos Abandonamos este mundo en busca de inspiración Para hacerte sonreír cuando desplaya esta canción Abiertas las puertas del hoy, cerradas las del ayer Siguiendo la luz ya voy, que solo mi alma ha de ver A solas en verso estoy, graficando tu ausencia Para hacerte presente y fundirte con mi existencia 23, 1, 20, 10 Vivirá por siempre No me importa la distancia, basta con oír tu voz Estoy esperándote, estoy esperándote No me importa la distancia, basta con oír tu voz Estoy esperándote, estoy esperándote No me importa la distancia, basta con oír tu voz